Hola que tal de nuevo amigos de Andro y Siris Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les traigo un vídeo Que seguramente les va a encantar un montón Ya que os traigo uno de esos juegos tan chorras Que podemos descargar en el Google Play O sea en el Play Store de Google De manera totalmente gratuita Bien, el juego Responde al nombre de Color Switch Y es un sensacional juego Del estilo tocar para jugar El cual es de lo más aditivo que haya Ahora mismo en el Play Store de Google Como veis es un juego totalmente gratuito Y si nos vamos aquí a las opciones del juego Vamos a ver que tan solo pesa 17 MB Y son 17 MB de auténtica diversión Bien, una vez descargado Lo vamos a abrir Y vais a ver todo lo que nos ofrece Color Switch Este sensacional juego Un nuevo juego para Android De lo más aditivo que podáis encontrar Como veis es una interfaz muy colorida En el cual simplemente clicando aquí al botón Play Vamos a tener que guiar este circulito Que va cambiando de color a través de estos obstáculos que tenemos Como veis el obstáculo va girando Entonces tenemos que esperar a que el color correspondiente pase para que podamos pasar el circulito Como veis el circulito rosa Pues cuando el color rosa esté al alcance del circulito Vamos a pasarlo y lo podrá atravesar Si queremos atravesarlo por otro color Pues va a ser error Lo mejor para que lo veáis es que comencemos el juego ¿Vale? Vamos a clicar Vamos manteniéndolo Cuando está el color rosa Pasamos Y ya tenemos una estrella Volvemos a pasar Esperamos al amarillo Segunda estrella Pasamos por el amarillo Aquí veis He dado un toque de más Y me he pasado ya que tenía que esperar al color azul Vamos a darle de nuevo Y como veis es muy simple el juego Aunque un sistema muy aditivo Pasamos por el amarillo Esperamos a que suba para arriba Tenemos el rosa Aquí estamos Y ahora este es más complicado Por lo menos para mi Vamos acá De nuevo Como veis las formas van cambiando Y esto hace que sea más dificultoso Vamos a pasar Vamos al amarillo Aquí Vamos allá Esperamos a la Teníamos que esperar al lila Y he pasado cuando estaba en amarillo Este es en sí el sistema de juego Es de lo más aditivo que os podáis imaginar Y cuando empecéis a jugar Pues la verdad es que enganchas Aquellos que dicen Venga va una más A ver si lo consigo superar ¿Veis? He dado un toque de más O me ha faltado dar un toque Y hay que tener mucha habilidad Para jugar a este juego Como veis es un juego sin fin Vamos a ir pasando Vamos Hay que tener mucho tacto Vamos allá Vamos a esperar al amarillo Muy bien Vamos a esperar al azul ¿Veis? Se van juntando Para ofrecer más dificultad Y bueno Cada cierta partida Nos sale esta publicidad Que tampoco Es demasiado engorrosa Como veis es un juego sin fin Pero aparte De poder jugar a este juego sin fin Si nos vamos atrás A la pantalla principal Tenemos aquí More games ¿Vale? O más modos de juego Donde tenemos todos estos Diferentes juegos Que están incluidos de manera gratuita En el juego Por ejemplo Tenemos el modo Color Fly ¿Vale? Como ya he hecho dos pantallas Vamos a empezar de nuevo Y el modo Color Fly Pues es al estilo de Flappy Bird Como veis Va en modo lateral Y de la misma manera Pues sin tocar esas estrellas que hay Vamos a tener que ir pasando Si tocan los pinchos Y entrar y salir por el color En el que se convierte ¿Veis? Tendría que haber salido por arriba Es muy divertido el juego Vamos a darle Estamos en el nivel 1 ¿Veis? Ahora entramos por el rosa Y salimos por el rosa Ahora entramos por el azul Y salimos por el azul Y ya hemos llegado a la meta Son como juegos más cortos Es muy entretenido La verdad juego Vamos a dar al siguiente Nivel 2 Y se trata de lo mismo Ahora en vez de redondos Son cuadrados Son como más estrechitos Ese era difícil de pasar Os lo puedo asegurar ¡Ah! Este era ya prácticamente imposible Tenía que haber ido por arriba Y bueno Ya veis que es un juego muy entretenido Juego que va A engancharnos de seguida Por lo menos a mi me encantan Estos juegos así tan simples Tan sencillos de jugar En cualquier lugar Bueno la verdad es que Es un puntazo de juego Y el creador se la ha curado bastante Bien Ya estaríamos en el nivel 2 Lo mismo que aquí Pues si nos vamos hacia atrás La parrilla de más juegos Pues tenemos por ejemplo En modo carrera Vamos al número 3 Que ya estoy Y sería lo mismo Le damos Y es de ir rápido Hasta la meta Quitamos la publicidad Volvemos a dar Le damos al amarillo Es al igual que antes Pero tenemos una meta Voy a poner el primero Para que veáis que es más Vamos al primero Esperado demasiado Repetimos Ya os hacéis a la idea De lo entretenido Que es el juego También tenemos otro modo Que es Que ahora os lo voy a enseñar Y ahí está la meta ¿Veis? Como veis Es un juego muy entretenido Vamos a comprobar otro modo Aquí tenemos el modo cave Que es como un modo nocturno Es más complicado Todavía si cabe ¿Veis? A oscuras Aquí habría fallado Lo dicho Como veis Vais consiguiendo Conforme vais pasando aritos Vais pasando pantallas Vais consiguiendo estrellas Estas estrellas Desde la tienda Sin coste alguno Vais a poder cambiar El modo del puntito Por ejemplo Yo ahora tengo 85 estrellas Podría optar Por la compra de este puntito Y si ahora nos vamos A jugar Al modo nocturno Igual Véis que me ha cambiado La forma Del Del icono Con el que jugamos Vamos Ahora es como una especie De estrella Bueno Bueno Lo dicho Es un juego Muy entretenido Cada 3, 4, 5 partidas Va saliendo La publicidad integrada Que con todo Solo clicar en la X Se va para atrás Y bueno Ya podemos Seguir jugando Al juego Tenemos varios juegos Aquí tenemos el challenger Por ejemplo Vamos a probarlo también Vamos al 2 La música es muy buena También del juego Y bueno Es un juego Casual Un juego Que no requiere De mucho Rato para jugar Aunque ya os digo Que cuando empecéis a jugar Vais a necesitar Hace rato Porque el juego Os pide más Ostras Voy a ver si me lo paso Y bueno Lo dicho Responde al nombre De Color Switch Y es un juego Que podéis encontrar De manera gratuita En el Play Store De Google